Sí, se está corriendo la abuelilla de que a mí se me escapó el fuego del asado y que yo así todo, igual me fui a dormir. Y bueno, si el camarógrafo enfoca aquella pared, está al lado donde yo hacía asado y esa pared no tiene humo, no tiene tisni, no tiene nada. Y si uno ve esta pared del lado de atrás, yo tenía guardada, estaba trabajando con pintura de este auto que no es mío, que se quemó. Y bueno, según un muchacho que es perito mecánico de la policía, dice que no, me dice no, esto no fue accidental, esto fue iniciado. Ahí me costó dos autos, una moto que tenía mil y pico kilómetros, en herramientas tengo fácil 300, 400 mil pesos, pues es una herramienta que las compré cuando se podía, ahora ya es imposible. Y la casa no se quemó, pero bueno, la pared de la pieza, el baño y la cocina, tocarla de ellos se cae, o sea que en las paredes tengo que hacerla de nuevo. Y lamentablemente, si fuese accidental, lo que charlábamos antes de hacer la nota, si fuese accidental se quema una parte, no se prenden los dos talleres juntos. Pues son dos galpones separados por una pared, no pueden arder los dos juntos. Y menos con la intensidad que ardió esto, se quemaron hasta los árboles. Y se quemó una, no se quemó del todo, pero se dañó bastante una camioneta que hace la escuela especial de la empresa Vivejo. No soy bombero, pero tengo mi capacidad, algo de inteligencia tengo. Y esto no se prenden los dos talleres en un rato. Esto es lo más factible, alguien que conozca, porque si no te caes en un pozo que tengo ahí para sacar agua. Es más, el primer bombero que entró no vio el pozo y se reventó contra el borde de la vereda porque llegó al hospital. Sí, Juan Carlos. Sí, así que acá vino alguien que sabía, sabía dónde estaban los combustibles. Tenía conocimiento del espacio. Sí, porque con la luz, con la luz afuera prendida, el pozo lo ves. Más si venís a hacer daño, venís con todo calculado. Pero si viene alguien a hacer daño, no viene mirando dónde ponen los pies. Viene derecho donde sabe que puede iniciar un incendio. Y el que vino no se cayó. Carlos, vos en ese momento estabas durmiendo con tu familia. Sí, gracias, bueno, ahora se fue para adentro. Gracias a un cachorrito de seis meses, un sol de terrier, se subió arriba de la cama y me empezó a saltar encima, los gritos, la madre también, la gata también. Gracias al despelote que hicieron los animales, yo me desperté. Y ya tenía la luz cortada, el agua cortada, o sea, tuve que hacer todo nuevo. Instalación de gas, instalación de agua, instalación eléctrica. Y cuando me desperté, ya ponía la mano a 20 centímetros y no la veía. Y salía ahogado de la casa. Salía acá al patio, de acá ya tenía, no sé, 7, 8 metros, no se aguantaba el calor, así que abrí el portón y me fui a la calle. Y obviamente empecé los gritos como cualquiera. Y una vecina de acá a media cuadra llamó a los bomberos, la gente del barrio que se acercó a intentar ayudar, pero no se pudo hacer nada. Esto se consumió. ¿Prendió los dos juntos en el mismo momento? Mirá, algo le tiraron. No sé, algún combustible, algo para que haya una ignición en los dos galpones en la vez, tiraron. No, o sea, yo sé lo que tenía acá, lo que tenía guardado de este lado y lo que tenía guardado acá. De este lado no había nada que sea combustible, sí, pero nada que inicie en fuego. Además, tengo un amigo, Alberto Santone, que él estuvo conmigo. Antes de que se vaya, él vio que yo apagué el fuego con agua, apagué las luces, desconecté todo. El cargador de batería está arriba de esta mesa y no estaba enchufado. Tenía cargando la batería de la moto allá, saqué el cargador, lo dejé ahí, no estaba enchufado, ni siquiera 220. O sea que no fue un falso contacto en un cargador. El compresor, que es una de las versiones que anda, de que supuestamente creo que un bombero dijo, los compresores que tenía yo de 300 litros, tiene un sistema que es electromecánico. Ante un cortocircuito, los platinos se despegan. Entonces se interrumpe la energía entre el enchufe y el motor. O sea que el compresor no pudo ser. Y si bailo, mirá, está derretido. Ese compresor, el grande, el chico, la autógena, ese no me sirve más. Gracias.